Sube tu mano en el aire Yo, yo, sé, chichiririto Cuatro años de pano Que, que, que Que se escuche el nombre fuerte, como Que se escuche Jesús también fuerte, como Ey, 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 ey Ey, 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 ey Suena así Un rap, un poco de rap, un like a tiny, un poco a tiny Los fucks van, van, haciendo mal Se traga la traja, con bloques y flores En vivo hay cosa, vivo en el cine, troza, troza Preparando siempre algo de nuevo Haciendo rap, haciendo estrato, haciendo fuego Preparando siempre algo de cuerpo Haciendo trato y pego, arrepiento el sueño Yo, 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 yo Preparando siempre algo de nuevo Haciendo bravo, en los tal, con el cito feo Preparando siempre algo de bueno Graficio vivo Yo, 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 yo Desde el cuarto universo Y abajo de mi pie De un toqueito siempre se viene entregando Tú nunca convertirme en un, ya se va y se va ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!